El faltante del aceite, uno de los productos esenciales de la canasta básica. Hay una marca principal, una marca que es la elegida por muchas familias aquí en la provincia de Mendoza y en gran parte del país que no se encuentra. O lo vas a buscar o está con un precio mucho más caro, con un aumento importante o directamente no está llegando. Bueno, en algunas empresas además se está observando el tema del aumento en el precio por cada unidad, ¿no? Que en algunos casos está al doble de lo que lo comprabas hace poco tiempo atrás. Un porcentaje alto lo que ha aumentado y el faltante. Hablamos con una cadena mayorista hace un ratito aquí en la provincia y nos daba algunos detalles de qué está pasando. Y en el medio, el famoso subsidio al aceite. Nos encontramos en Blow Max porque hay faltante de aceites de las primeras marcas y también aumento de precio. Por ejemplo, este aceite Natura de casi un litro, 485 pesos es el precio el que se consigue en este momento. Le vamos a preguntar a Ramón Torres, que es el encargado de Blow Max, ¿qué pasa con el precio y qué pasa con la cantidad de aceite que llega? Mira, las entregas de aceite están muy acotadas, están cuotificadas y en este que estabas mirando vos, que es Natura, primerísima marca, salió de un fideicomiso, que era un subsidio que tenía el gobierno para todas las empresas, para los mayoristas, y tuvo un aumento del 100%. ¿Y el resto de los aceites? El resto de los aceites está costando conseguir. Las otras primeras marcas también entregan cuotificado. Esas marcas sufrieron un aumento del 22%. ¿En cuánto tiempo? En el último mes. Venían a un ritmo de la inflación de un 5-6% mensual, pero el último mes aumentaron 22%. Pero, por ejemplo, esta Natura acá aumentó al 100%, digamos, en todo lo que es mayorista. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los almacenes? ¿Cómo repercute esto o en los otros supermercados? Según los comentarios o los dichos del vendedor, solamente van a tener las grandes superficies, este aceite con el subsidio del gobierno, que lo va a seguir manteniendo, pero como está acotada la entrega, no van a tener más de dos o tres días y después va al precio sincerado del mercado, que es más o menos el precio que estuviste viendo. Bueno, el resto de los precios, por ejemplo, podemos encontrar este aceite Soleil, que es de 900 centímetros cúbicos, 349 pesos. Este aceite, clarísimo, segunda marca, de 900 centímetros cúbicos, 398 pesos. Pasamos a este, un poco más grande, un litro y medio. Familiar, girasol, también segunda marca, 690 pesos. No, son segundas marcas que no tienen subsidio del gobierno, que es más o menos lo que estaría cualquier aceite que no tenga subsidio, anda alrededor de esos precios. Nosotros, para poder brindarle a nuestros clientes el aceite, buscamos alternativas en segundas marcas. ¿Cómo es el consumo? No, segunda marca, la más económica, porque la primera marca no se puede conseguir porque está en recara, y la segunda marca por ahí no se consigue, tiene que buscar, buscar y no consigue. ¿Cómo esto ha modificado su economía? Y bastante. Por ejemplo, supongamos que vaya al negocio, antes compraba 5 kilos de azúcar, ahora compro 2, la hierba también, antes compraba 2 paquetes, ahora compro 1, el aceite igual, todo, 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 mucho menos. ¿Algo que haya dejado de consumir? Y la primera marca, la primera marca, sí, sí, sí. Y la carne también, por ahí hemos dejado de consumir bastante. Y está carísimo, tenés que andar de supermercado a supermercado buscando a dónde lo encontrarás más barato. O sea, yo de repente por ahí compro, veo una oferta, voy comprando. Pero lo voy teniendo, si veo que me está quedando lo último, voy y compro uno o dos más, pero siempre las ofertas. El aceite está carísimo, eso es una de las cosas que tendría que estar más bajo y al final está carísimo. ¿Y qué haces? ¿Cambiás de marcas? ¿Cómo te las arreglas? Sí, buscás la marca más económica, porque no se puede comprar una de las primeras marcas.